Vamos a hablar de Daddy Yankee, el King Daddy, el Legend Daddy, el Maldito, que como sabemos está en su gira Legend Daddy que estuvo el fin de semana, pero lo que pasa y lo que le duele a mucha gente fanática o no fanática pero que le gustan sus temas es que esta gira da finalización a su carrera. Sí, es la última. Es la última, o sea, si no fuiste a verlo este fin de semana no tenés más chance de volver a verlo porque no va a volver a la música, se va a retirar. Y sí, con toda la plata que hizo Daddy Yankee me parece que ya era hora que descanse. Es poco común lo que hace Daddy Yankee, pero bueno. Pero para mí me parece que es poco común pero es saludable para su vida. Sí, sí, puede ser. Recordemos que él tiene un problema para caminar, es rengo, recibió un disparo en la pierna. O sea, es bastante el esfuerzo que hace también por estar ahí siempre bien visto, siempre con buena presencia. Hay que estar ahí el pie de cañón y es un tipo muy consagrado donde todos los respetan. Es el Toretto del reggaetón. Sí, sí. Por definirlo de alguna forma. Estamos hablando de que, bueno, tuvo muchos problemas pero bueno, me parece muy bien de que se retire. Pero bueno, lo que vamos a pasar acá de fondo que se está viendo es un poco de contenido que grabaron los productores que hicieron ahí lo que es la organización del evento. Y mirá, vamos a ver la cantidad de gente. Explotó. Es una fiesta. Un poquito, a ver. Esa fue la entrada. Escuchalo. Entró con un tema nuevo. Todos los celulares, todos. Ahí está, ¿eh? No, no, pero la verdad que yo creo que la gente que estuvo ahí, la piel de gallina directamente. Sí, yo estaría legendario, legendario. Si lo podés adelantar un poquito más al final, que se ve como explotó todo. Escuchá ese tema. No, no, no. La verdad que el show la rompió. Bueno, Die Yankee en Argentina. Así fue el concierto. También estuvieron los Gans. Estuve viendo un poquito de los Gans and Rosie. ¿Qué sabés quién fue? Bueno, telonero. Vamos a hablar de que telonero de Die Yankee fue una promesa de la música ahora quien es el Osito Huito. que, bueno, lo conocemos, el Osito Huito es uno de los nuevos, uno de los resurgentes de la música nueva argentina. Y bueno, de los Gans estuvo Irba, que también una banda muy conmemorativa argentina. Lo anunciamos.